Yo le bendiga hermanos, amigos de Facebook Live. Tocame mi pelo. Espero que se conecten los músicos. Watching... Watching in the spirit and strong. Así que mientras llega el invitado. ¿Qué cosa es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el segundo Facebook Live. Así que comencemos. Invitado, compartí el like ahorita. Vamos a arreglar. Es suficiente. Ahí, ya bajan. ¿Qué onda bro? ¿Cómo estamos? Bien, brother. Pues sí, iniciemos. Démosle por ahí. Sí, sí, sí. Vamos a comenzar con unas preguntas limitadas, hermanos. Dale. Está bien, dale, me llega, me llega. Para abajo. Pregunta número uno. Te gusta improvisar. ¿Improvisar? Sí. Interesante, fíjate que yo, desde que empecé con el piano, o sea, ya bastante, ya hace como tres, cuatro años. Sí, una idea del que yo quería era ya improvisarme, o sea, yo me tiraba y empezaba a tocar notas a las armas. Y ahí es como iba dándole. Ajá, sí. Sí. Todas las preguntas. Démosle, pues. Todas las preguntas. Dale, pues. ¿Qué te gusta más? ¿Las alegres o las de adoración? Pues, fíjate que yo como, yo tengo ciertos gustos, puedo decirte. Tengo, no sé si vos escuchas a Gilson, por ejemplo. Vaya. Yo a Gilson, ese, no. Vaya, pero fíjate que a mí me llega el estilo que a Gilson, que es como un estilo worship, que le llaman varios. Ya te he fijado. Ajá. Vaya, pero la cosa es de que es como una combinación entre alegres y de adoración, pero hacen una combinación súper genial. Y a veces ocupan armonías no normales, pues a lo que me refiero también. Acordes séptimas, todos esos acordes así como para adornar, pero para a la vez llevar todo un cierto plano así en una alabanza, sin hacer tanta cosa, por decirte así. Sí, eso es lo que me gusta a mí. Así en, como que alegre, pero a la vez de en un ámbito, en un espacio de adoración. Ajá. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el pianista que te inspiró a tocar el piano? Pues fíjate que yo como piano nunca estuve en mis planes de aprenderme. Yo me gustó, porque me gustó, porque sí, sí, sí le llegué a agarrar cariño. Pero fíjate de que quien me inspiró primeramente fue Tobin, después vinieron surgiendo ciertos pianistas, así digamos, como por ejemplo el profe. Estuvo bastante en influencia el profe antes de entrar al segundo año. ¿Cuál son tus metas? ¿Cuál son tus metas? Mis metas. ¿Como músico? Mis metas como músico, fíjate que principalmente a lo que es la música, que es para alabar a Dios, principalmente. Pero mi objetivo ahorita es aprender de todo, aprender de todo. Pero es especializarme más en piano. O sea, llevar mi base, mi fundamento en lo que es el piano. Pero lo que vamos, todo guitarra, bajo batería, aunque batería y guitarra ya por un poco. Y lo que bajo y otros instrumentos que vengan, edición de audio, aprender a componerme. Bueno, eso estoy en planes ahorita, fíjate, es una meta también aprender a componer. Pero mi objetivo es ese, llegar a independizarme de solo al piano y agarrar también los otros instrumentos. Ajá, eso sería. Vamos para la siguiente. ¿Cuál es tu tipo de género favorito? Jazz, salsa, cumbia, no sé. Ah, ya, ya sé, sí. Pues fíjate que yo, un género favorito, yo no tengo. Pero es como en la iglesia nos hemos adaptado al típico de los coritos. Creo que a ese, no sé qué género en específico es, fíjate, porque nunca lo, nunca lo me terminé de desarrollar en Aibo. Más que con eso de la cuarentena, yo ya me he tocado piano mucho, así como con los coros de iglesia. Pero en lo demás sí, te digo de que, más que todo, creo que voy por el lado de la cumbia. Ahí estamos. Vamos con lo siguiente. ¿Qué haces cuando una hermana que no puede esa tonalidad y te enreda? Ah, sí. ¿Qué haces? ¿Qué es problema, men? Es un problema común, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, men. Sí o sí, independientemente del instrumento que toquemos, siempre va a pasar eso y siempre va a creer. Aparte de que no vocalice bien, no lleva el tiempo en la canción. Lo que Dios está aquí, está. Y es como que juega, te lleva bien, bien jalado. Pero fíjate que yo lo que hago es primero, cierro los ojos, men. Así como que me quedo normal, men. Y me quedo así como hablando. Me quedo así y voy probando, men. Y cuando siento que no da ningún tipo de nota, solo dejo el piano y me pongo así, men. O sea, es como cerrar los ojos. Y después como que volver a intentar, eso hago yo, men. O sea, porque es algo bien difícil. Oye. Ajá. Esa es la última pregunta que tengo. Después le voy a preguntar a los que están en el chico. Cuando toques el piano, ¿qué sentís a la hora de la adoración? ¿Qué sentís a la hora de la adoración? Ajá. Pues fíjate de que es bastante, es bastante bonito la experiencia. Es que se sienten conectadas vos como cuando, es como que en los coros, como que sí, te bozas y todo. Pero cuando entras en la adoración es como más íntimo. Es como cuando, como decía mi abuelita, es como cuando de verdad viene lo bueno, men. O sea, es cuando de verdad vos te conectás a lo que pasa, que es adorarme. O sea, yo fíjate que personalmente he sentido a Dios de diferentes maneras. En primer lugar, mis manos me lo he sentido tocando. En primer lugar, más cuando canto, fíjate, eso es lo que me pasa. En las manos, en los pies y en parte de la cabeza. Es como un sentir nada más. Pero sí, es como algo bien satisfactorio a la hora de estar tocando la adoración. Ajá. Muy chico. Bueno, ya me acabaran las preguntas. También le voy a preguntar a los de Chad. Ey, los de Chad ahí, hagan sus preguntas. Ya se me acabaron. Vaya, ahí los que están viendo el video, ahí tengo a un familiar. Yo, Chan, saludo. Ahí me pongan sus preguntas. Sí. Ahí estamos, para eso. Ahí esperemos. Esperemos que hagan sus preguntas. Mientras. Mientras, hoy yo te voy a hacer preguntas a vos, vaya. Dale, pues. Vaya, vos a los cuántos años iniciaste a tocar? Dios. La verdad, yo soy familia de músicos, pero nunca, nunca inicié desde pequeño. O sea, naciste con eso. No. Sí, nací con eso, pero no toqué. No me apasionó la música cuando era pequeño. No me apasionó la música. Hasta. Ay, ay, ay. Yo fui a Heaven. Sí. Conocí. Acá. Sí. Así. Sí. Ay. Ajá. Fíjate de que yo inicié técnicamente así, va. En total, yo inicié a los, a los seis años. Fue una vez para los, para los coros de, de, de ofrenda que me subí una vez a la batería, fíjate. Fue como que, no alcanzaron el bombo. Sí, veo una pregunta. Aquí te ponen una pregunta. Dice Kevin Sánchez, ¿cuál es el círculo armónico que más le gusta utilizar? Pues, fíjate Kevin, de que yo, el que más ocupo, porque es el que más le dan las personas, es el de Do. Y, el de Do y primero, y después el de Sol. ¿Qué es lo que más ocupo? Ajá. O cuando yo canto personalmente, ocupo el de Re, o el de mí. Y ahí me voy, y ahí voy modulando la, 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 la nota para que vaya dando con mi voz. Y ahí voy, pero en lo personal, Do y Re. Ajá. Eso serían. Sí. Ahí vamos a ver si, si ponen más, alguien más. Vamos músicos. Ya no tenés preguntas vos, ¿ah? No, ya no. No, ya no. Ya, se me viene otra. Has escribido una canción. No, has escribido una canción en esta cosa. He escrito una canción. Pues, fíjate de que el año pasado, ¿te acuerdas? Si no mal recuerdo, el, el, el taller que nos llegaron a dar de composición, men. Ajá. Vaya, ese, en ese taller, men, yo, como que se me activó algo. Y yo iba para mi casa, esa misma mañana, después de ese taller, iba ya, iba ya anotándome. Viendo, porque no quería perder. Pues, es la, la, como te digo, como para decirte, la, la inspiración del momento, men. De, el, 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 de la que uno agarra. Ya, ya, vaya. Y como que iba en el carro, iba así escribiéndome. Iba viendo que, que la, las notas que rimaban. Y incluso cuando vine a la casa, solo vine a agarrar el piano. Y, y, y me puse a, 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 a ver. Incluso estuve ocupando el círculo, el dedo. Y después, yo que, como que no me daba mucho. Porque yo soy de los que no canta alto, pero ni los que no agarra tan, una nota tan baja. Así que soy de los que me quedo un poco abajo de la media. Y me puse el piano, men. Y me puse aquí a escribir. Pero al final la canción como que no me terminó gustándome. Y, y, y ya no la seguí. Hasta ahorita tengo varios, varios proyectos pendientes. Eso es uno de mis, de mis proyectos. Llegar a escribir bastante. Porque me gusta bastante escribir. Me gusta lo que es más que todo expresarme. Así que, eso sería. Ajá. ¿Has querido hacer un, con tus amigos, de cualquier canción? ¿Has sido un video crítico? Sí. Sí, hemos, fíjate de que eso pasó más que todo al inicio. De que con el, con el del ministerio, con el, el líder, el que actual ahora es el líder del ministerio, del avance de la iglesia, nos poníamos a ver qué, qué podíamos hacer. Nos poníamos a ver notas. Y así íbamos, practicando. Y así fue como yo fui avanzando también en mi, en mi oído, por decirte así. Porque en base a eso yo he desarrollado lo que es el oído para la iglesia. Está bueno. ¿Ya no han puesto preguntas? ¿Ah? ¿Ya escribieron más? No, no han escrito. Son bien callados. Así pasó en el primer live. Pues sí, pero, pero por algo se inicia, men. Vaya, y men, y vos, tú cajas un instrumento además del piano. Ah, algo de bajo y el ukelele. Ah, sí. Y el disco de guitarra, por el circo del sol, me acuerdo. ¿Solo del sol? Sí, solo sol. Ajá, fíjate de que, de que yo, del principio aprendí a tocar batería. Bueno, no fui a ninguna escuela ni nada. No fui a ninguna escuela ni nada, ni, ni tuve un maestro en específico ya para la batería. O sea, yo con lo que veía en la iglesia y con lo que, y con lo que aprendía yo, yo solo, o sea, viera. O sea, yo fui mi propio maestro en ese caso, porque el de la iglesia se quería pasar al de la guitarra. Pero yo me quedé en la batería, o sea, ajá, y así fue. Y Kevin Sánchez dice que me gustaría hacer un cover. Sí, sí me gustaría, y bastante. Ahorita estoy, no sé, vos creo que has puesto de que te gusta más oidán, men. A mí me gusta más oidán, me gusta una alabanza de más oidán, que se llama Te Deseo, men. Esa es súper buena. Esa me gustaría hacer un cover, fíjate. Saludos ahí a Marvin Polanco. Que es un compañero del instituto. Sí. Compañero del instituto. Ah, no, la misma puso. Ya, ya la leo. Me gustaría tocar un cover. Ahorita, no mucho, porque ahí hay una gran huella. Y ahí tengo esa final a Islarra también, y para el final la quiere ganar más. Pues sí, y así como te digo, vaya, primero inicié con lo que es lo de la batería. Después, el mismo, en enero del 2017, inicié con lo del piano, que fue en la Shalom, que el líder, por cierto, del grupo con el que estoy ahorita, fue el que me enseñó esa academia. Esta academia, con la que me quedé, o sea, y fue como, ya, me quedé aquí, ya. Y a sus saludos, compa. Todos los de la Shalom, ¿bien? Sí, los de la Shalom estamos aquí, o. Pues sí, bien, bien, mejor. Hola. ¿Qué pasó? No hiciste nada, es que se me está trabando. Escribí una pregunta, Victoria Arias. Ahí, que me pongo una pregunta a la Victoria. Pues sí, bro, y esa ha sido más que todo mi experiencia. Me han quedado callados todos. Sí, todos andan callados. ¿Dices aquí el joven? Una pregunta, aquí dice el joven, que supongan. ¿No? No, ahí saludando a los que están ahí. Saludando ahí a Jamie Alvarado, que no sé quién es. ¿Tu hermana? Sí. Una hermana, ¿eh, bro? Vaya, por ejemplo. ¡Ey, ahí está Gerson, ve! Hacé preguntas, porfa. Saludos, Gerson Sandoval. Ah, Gerson, vaya, una pregunta ahí. Gerson, ya que tenemos un año de... Ya no viste a la charla. Ahí, una pregunta, don Gerson. ¿Qué canción quieres aprenderte? Bien. Fíjate que, fíjate que, fíjate que, no, que, pero que, ahí dice, que, 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 que canción es que me quiero aprender de Giza. Ah, fíjate de que, hay una que me, que me llama bastante la atención específica por el tipo de, de armonía. Es la de, al rey, de, de, de Mark Whitman. Ajá, al rey. La de... Tará, 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 tará. He buscado, y fíjate que es bien raro porque no he buscado la armonía. Y siempre, siempre que me gusta una canción, siempre le busco, le busco la, la, la armonía. Ahí dice Kevin Sanchi, ¿qué prefieres? Pianos, sintetizadores. Pues, fíjate Kevin, de que, más que todo me voy por el lado de, los sintetizadores. Aunque me gustan los dos. Pero me voy más por el lado de los sintetizadores porque, con, técnicamente con los sintetizadores puedes poner el, el sonido del gran piano. Así que, sí, creo que me voy por más por el lado de los sintetizadores. Ya sabes cuál quisiera, Joel. Es un Nord, de los que son rojitos. Ajá, ¿a eso? ¿Ya los has visto? Stay, el más nuevo. Sí, men. Ahí ya estaban de frente a la... Ahí dice, Gerson, que toca en Juna. Victoria de Aria, bendiciones chicos, sigan adelante con ese talento, Dios les regaló. Bendiciones, Victoria. Vá, te invitamos, Victoria. No perdemos la fe de invitarte al Day. Sí. Sí. Voy a decirme... Es una, dice Gerson ahí, vos. Cualquiera, pues, Gerson. Gerson, decime cuál. Pero que me pueda. Cualquiera, dale. Si no vale. Cualquiera, dale. ¿Por qué no tengo aquí, vos? Solo la, solo la, solo la, solo la, solo la guitarra que tengo aquí de un lado. Dale. Vida, tú me das. Vida, tú me das. Ay, pero canta más duro. Dale, que se escuche. Más alto que los cielos y mayor que el sol, tu amor es un sol. Ahí pusieron una pregunta. Más alto que los cielos y mayor que el sol, tu amor es un sol, tu amor es un sol. Más alto que el sol, tu amor es un sol. Vida, tú. Vida, tu amor es un sol. Ahí está. Ahí está. Ahí dice Kevin otra vez, dice, pueden tocar patrones de blues. Fíjate de que sí me puedo, pero no los ocupo mucho. Por ejemplo, me puedo el de Fa, que es el que más ocupo yo. Pero sí solo para tocarle con la tónica y ahí. Pero ya pasarme para otras cosas, sí, ya me cuesta bastante. O sea. Sí, me hicieron preguntas. Más preguntas, pues. Ahí, más preguntas. Yo conmigo que escribió algo ahí. Ya me fue echado ahí. ¿Qué dijo, Gerson? Es un preciosa sangre de Jesús Adrián Romero, güey. No me acuerdo. No me la puedo. No, no me acuerdo de eso. Sí me acuerdo que lo hago, Gerson. Que te pase la nota, decíle. Pásate la nota. Que te pase la tablatura. Y nunca yo. Los pecados, mis culpas, amor. Pero sí, fíjate, men, que sí quisiera aprender a tocar bajo. ¿Ah? Eso sí. Los tengo en mis planes. Voy a poner el gorro, que ya no me gusta como tengo el pelo. Sí, sí. El gorro pone el pelo. Sí, entonces, espantadote. ¿Qué dice, Gerson? Ah, lo mismo dice. Pues sí, bro. ¿Y qué onda? ¿Vos vas a regresar a la Shalom? Sí, cuando termine esto y después y termine esto. Yo tengo planeado también volver, fíjate. Más que todo, porque no quiero perder el sentido, pues, que se me vayan olvidando las cosas, ¿no? Porque, no, hombre, chel. Así estar, así no. No, hombre, también quiero aprender a cantar, fíjate. Bueno, yo de todo, como te digo, de todo. De todo, hombre. Aquí está la maestra. Nos está viendo. ¿Quién está? La señor Selena, ahí está. Ahí está la señor Selena. Sí, ahí está. Señora Selena, enséñame a cantar, por favor. Usted canta bien, chivo. Un rato, la invitamos, señor Selena. Hola, dice Jacqueline. Jackie, salud. Dice que toqué agregar el grasa sublime. Vaya ahí. ¿Tú, tú, tú, tú fuerte? Versión, mira. Mira, versión espírita, en verdad. Sí, mi hija, es bien difícil. Néstor, cristales, lemus. Néstor, papá, y Néstor, júnior. Bueno, están viendo. Oh, oh, oh. Saludos a Néstor, papá. Papá Néstor. Saludos a Néstor. Saludos a Néstor. Bien, Paola. Bien, Paola. Hola, muchas gracias, dice ahí la maestra Selene. Ahí con la maestra Selene, con su voz angelical. Nombres cantan en original. Sí, sí, maestra. ¿Qué horas tenés? ¿Qué decimos? No te perdas de que se me está grabando. ¿Qué horas tenés, maestra? Ah, qué horas. Son las ocho. Faltan tres minutos para las ocho. Ay, me avisaste. Démosle. Ahí a las ocho y cinco. A las ocho y diez, por ahí, porque ya me voy a ir a hacer otra vez tareas. Tareas, pero aparte de lugar para estar aquí un rato. Pues sí, vos. Hey, mira. Preguntas. Ahí para ser desconectó. ¿Ah? Ahí vi que la Catherine Durán puso un corazón para ser desconectó. Ah, ya. Ahí los que están conectados, que pongan sus preguntas. Álvaro Ramos. ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estamos? Un compañero también. Del colegio. Ponga sus preguntas ahí sobre música. Lo que quiera saber, yo se lo contesto. Lo que pueda. Ahí pongo sus preguntitas. Ey, bro. Mirá, ya acordándome. El que ha sido lo más, ¿cómo se llama? Lo más vergonzoso. ¿Qué te ha pasado? ¿Así estando tocando? ¿Tocando? Ajá. Un vergonzoso. O como que, como que lo más, o como que. Ahí me pusieron algo. ¿Tro puso? Ajá. ¿Ah? Ay, se me borraron los comentarios. Salió un sticker de una mujer. Me tapó los comentarios. Ah, sí. Sí, sí, es una amiga. Jackie, salud. Ay, ya. Sí, lo más vergonzoso es que una hermana de Viresia te hace. Y le llamaron el ridículo. Fíjate de que yo una vez. Fíjate de que yo una vez. Incluso estaba iniciando a tocar. Y yo me acuerdo de que yo a mi baqueta de la batería, como yo inicié con batería, más que todo, le había puesto cinta aislante. Y eso me las hizo mucho más pesadas, man. Y, man, y para mí una vez estábamos en Te doy gloria. Y estaba pasando el puente, pasando el puente, cuando iba a volver a entrar, pero iba a entrar después del, del, con una corona de espinos. Y después va el Te doy gloria. Me, cuando iba a dar a los platillos, y Te doy gloria, se me caen las baquetas, man. Y lo peor que las dos, y una se me fue por otro lado y otra por otro. Y me estuve, y técnicamente no, no, no estuve en el final de la alabanza. Y es como que, como que, como que se, como que se cayeron. Ya no supe qué hacer, me tuve que levantar a recogerla. Esa ha sido lo más, más que todo lo más, pero no sé sé qué me ha pasado. ¿Tocaste otra? Pues ahí, ey, mira ahí dice. Néstor dice ahí que, a la próxima, en un en vivo académico, recuerdan Cuerdas de Amor. Ah, Cuerdas de Amor. ¿Para cuándo la salida, Daniel? Ahí cuando nos pongamos de acuerdo, ahí entre los bichos. A esa sí voy a ir. ¿A cuál? Mira, hace ya que tengo pensado volver a la Shalom ya en este año, man. Ah, va. Sí, es que no me puedo quedar sin músico. Saludos a la mamá de la Noemi, creo que es ella. No sé. ¿Es bien? Pensé que era la mamá de la Noemi, pero no me confundí, creo que es. Ah, la mamá de la Noemi. Sí, yo pensé que era la misma. Ah, ya sé. Ya creo que ya sé de quién estás hablando. Por el bebé, el perfil. Ah, pues sí. Ahí quien quiera poner las preguntas que... Ponga. Sí, porque el sticker ya me topó las preguntas, ya no puedo ver. No, no, no hay, no hay muchas. Ah, no hay muchas. Ahí, ahí solo que Néstor, papá, decía de que te tocaba las cuerdas de amor. ¿Ponga aquí? Sí. Fíjate que yo guardar de amor, creo que fue la alabanza que más rápido me aprendí. Porque fue como que para la graduación. Ahora, vamos a ver. Bueno. Ahora, vamos a ver. Cantala pues Cantala pues No me acuerdo Me dijo el presidente Yo creo que ya está aquí Lo voy a dejar Tengo que ir a saltar todavía Va pues Un gustazo Saludos Saludos Papá y salud Favorito de ustedes Yo lo sé Y quizás se viene más live Así que Vamos a Saludos a todos Que no pude ver Así que me encanta Los veo en la repetición amigos Así que nos vemos El domingo Y quizás el domingo Día Que van a ser los siguientes Chau Bendiciones